...de España, uno de los colectivos a los que más hemos visto protestar en la calle es al personal sanitario, la salud, de la sanidad, eso también nos interesa a todos, así que esta noche queremos escucharles a ellos. Marta Hernández, ¿qué diagnóstico hacen los médicos del debate? Están enfadados, nos comentabas antes. Pues, Sandra, están muy decepcionados, ellos empezaron a ver este debate con mucha expectación, ellos querían saber cuáles eran las propuestas de estos tico candidatos que optan a la presidencia del gobierno a partir del próximo domingo, y resulta que una vez que han escuchado esas propuestas sanitarias o lo que ellos consideran una escasa, han pasado de puntillas, nos dicen, por algo tan importante como es la sanidad en nuestro país. Vamos a hablar con el presidente de este Colegio de Médicos de Sevilla, con el doctor Alfonso Carmona. Alfonso, buenas noches, ¿están ustedes indignados con lo que han visto? Hola, buenas noches, yo creo que estamos realmente desilusionados, desilusionados porque han pasado, como tú bien has dicho, de puntillas, no se ha dicho nada prácticamente de la sanidad española, aun siendo la sanidad española de las mejores del mundo. Pero también es verdad, porque los políticos están muy tranquilos con esa sanidad que tienen en España. ¿Pero por qué la tienen? Porque tienen unos médicos que trabajan de una forma denodada, con devoción, y tratando al enfermo de la mejor forma posible. Somos el ejemplo en muchos países del mundo. Sin embargo, para ellos no somos tal ejemplo. Nos habrán visto, nos habrán aguantado, y ahora han tomado sus conclusiones. Estamos con ese directo porque tenemos que escuchar a Albert Rivera y su valoración. Estos debates son momentos en los que ellos tienen que decidir. Creo que cuantos más debates mejor. Siempre defendí, siempre he defendido, siempre me ha gustado debatir, no les voy a engañar. Y creo que los debates son un instrumento democrático, una herramienta democrática que un país como el nuestro tiene que consolidar. Así que gracias por haber organizado este debate y gracias también a los que lo ven. Por otro lado, debo decirles, bueno, me siento lógicamente satisfecho, contento, me gusta, vaya, no voy a esconderme, me gusta el parlamentarismo, pero también me gusta debatir. Y hoy hay un debate novedoso, a cinco, con cinco bloques, con casi tres horas por delante. Pero en todo caso, las conclusiones quiero que las saquen los españoles, que son ellos los soberanos, son ellos los que deciden. No solo cómo les ha ido el debate, si les ha gustado más o menos, o quién ha ganado o no, sino sobre todo, qué van a hacer el 10 de noviembre. Que vayan a votar, que vayan masivamente a las urnas, porque cuando no votas al final deciden otros por ti. Y así que lo importante es que voten lo que voten, gane quien gane el próximo 11 de noviembre, nos pongamos en marcha. Y sobre todo, que cojan la papeleta para ejercer su derecho democrático a votar. Y nada más, para no alargarme mucho, si tienen alguna pregunta o alguna cuestión, estaré encantado de responderles. ¿Se va hoy con la sensación de haber ganado este debate? Y si después de haber debatido hoy con Pedro Sánchez, se siente más cerca de poder llegar a un acuerdo con él, si suman ustedes los dos partidos después de estas segundas elecciones. Bueno, en primer lugar, lo he dicho antes, con todo el respeto, y creo que tiene que ser así. Los que deciden quién ha ganado un debate o a quién votan en las urnas son los españoles, no nosotros. Faltaría más que nos autoprocláramos ganadores o de esto de las elecciones. Yo creo que lo respetable es que ellos deciden, que juzguen. Hay millones seguro de familias que han visto en sus casas este debate, son ellos los que tienen que decidir. No voy a entrar a esas balacidades. Solo le puedo decir que estoy contento, que soy tan satisfecho y que sí, me gusta debatir y que creo que es una herramienta democrática. Con Pedro Sánchez, básicamente, no hemos podido debatir. No ha contestado a nada. Todas las preguntas que le hemos formulado, principales sobre los seres, sobre si desbloqueará España, los principales asuntos no los hemos podido debatir con él. Y lo han visto todos los españoles, que el presidente en funciones no ha debatido. Ha venido, básicamente, a hablar, pero no a escuchar o a debatir con los demás. Lo hemos intentado, pero no lo hemos logrado. Lo han visto todos los españoles, que juzguen quién ha debatido. Lo he intentado, quién ha hecho propuestas y quién no las ha hecho. Y, sobre todo, quién ha intentado poner luz a algunas de las cuestiones más importantes. Yo sí me he comprometido, he sido el único candidato que se ha comprometido a poner en marcha España en un mes, si gobierno, y el único candidato que me he comprometido, si estoy en la oposición, a sentarme a negociar reformas y acuerdos de Estado con los partidos constitucionalistas para poner España en marcha. Eso sí que lo he hecho. Me voy con la tranquilidad de haber contestado a las preguntas de los moderadores, aunque haya sido el único. Bueno, pues ahí queda la impresión que ha transmitido los medios Albert Rivera. Ahora hemos dejado con la palabra en la boca, ahora vamos con la mesa y comentamos estas valoraciones que hacen los candidatos, pero hemos dejado con la palabra en la boca a este médico del Colegio de Médicos de Sevilla, nuestra compañera Marta Hernández. Volvemos con vosotros, que estaban ellas muy enfadadas por los argumentos que han dado los candidatos en el debate y porque han pasado como de puntillas por el problema de los sanitarios. Efectivamente, Sandra nos estaba diciendo el doctor que esta sanidad que tenemos actualmente en España pervive gracias a la profesionalidad y a la vocación de los médicos. Que somos la profesión mejor reconocida de toda España. Y sin embargo los políticos siguen pagando menos que en toda Europa. Y en Andalucía todavía menos que en el resto de España. Yo creo que ya es hora que se tenga en consideración a los médicos de una vez por todas y que en estos debates aparezca la realidad de la sanidad española desde el punto de vista del médico. Gracias doctor. Pues aquí están todos muy decepcionados. Ellos esperaban escuchar algo más, escuchar esas propuestas que aseguran no han escuchado. Y un detalle, una vez que han terminado de hablar acerca de la sanidad, todos ellos han recibido en esos grupos de WhatsApp con sus compañeros sanitarios y todos estaban bastante decepcionados porque esperaban escuchar propuestas en firme. Gracias Marta.